Queremos dar a conocer a la opinión en general y a la comunidad de Barranca Bermeja diferentes gestiones operativas que hemos venido desarrollando en el marco del Plan Navidad Próspera y Segura en acompañamiento con la Administración Municipal, interviniendo en diferentes lugares críticos y dando aplicabilidad a la Ley 1801, suspensiones temporales de la actividad donde desafortunadamente encontramos establecimientos que no cumplen con los requisitos establecidos. Informamos también que vamos a continuar a lo largo del mes de diciembre realizando estas intervenciones a esos puntos fin a evitar situaciones que alteren la convivencia y seguridad ciudadana de Barranca Bermeja. Reportamos por otra parte un hecho desafortunado en inmediaciones de la vereda Ciénaga Brava donde desafortunadamente pierde la vida en un hecho violento un señor de 45 años conocido con el alias de Rambo, donde referimos esta persona habría sido privada de la libertad en el mes de septiembre en una operación liderada por nuestra seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación donde se desarticula un grupo organizado delincuencial y este sujeto habría hecho parte de esta organización. Resaltamos también que presentaba antecedentes por los delitos de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego por el delito de fuga de presos, por el delito de extorsión, entre otros comportamientos criminales. Que sea esta la oportunidad para invitar a todo el pueblo de Barranca Bermeja especial a las personas que limitan en inmediaciones donde se presentó este desafortunado hecho a denunciar oportunamente e incluir elementos que permitan dar con la ubicación y judicialización de los responsables. Los demás elementos hacen parte del acervo probatorio. Gracias por ver el video.